Esto es algo que no ha pasado nunca y probablemente no volverá a ocurrir. Estoy hablando de la promoción especial de la escuelita de ONG que vamos a hacer en el Black Friday. Es un acceso a los 50 cursos y formaciones con el plan anual, más el acceso a la comunidad, que incluirá hablar de diferentes temáticas con diferentes personas que están a cargo de ONGs de habla hispana alrededor de todo el mundo. Y esto incluye que cada mes habrá una sesión en la que hablaremos de algún tema en particular. Y lo que no va a volver a ocurrir nunca más es que si adquieres el plan de anual antes del 30 de noviembre, tendrás una hora de asesoramiento y consultoría 100% personalizada para tu entidad social que puedes gastar a lo largo de todo el 2024. Así que empezamos. Bueno, hoy es un programa especial porque tan solo voy a hablar de los beneficios del Black Friday por si quieres y te interesa acceder a la escuelita de ONG. Con el Black Friday de noviembre de 2023, cosa que no se va a volver a repetir, si entras ahora con el plan anual tendrás acceso a una comunidad. A una comunidad que inicialmente vamos a crear en Telegram, porque es cierto que Telegram tiene una curva de aprendizaje muy fácil, porque mucha gente ya utiliza Telegram en su dispositivo móvil, pero es que además la versión de escritorio te permite acceder a una panorámica como si fuera un foro en la que puedes hablar con diferentes personas de diferentes temas que a ti te interesan. Entre los temas que vamos a hablar en nuestra comunidad, pues está el tema de la fijación de objetivos, es decir, todo aquello que tiene que ver con la planificación estratégica, cómo crear planes anuales o un poco más a largo plazo para que tu ONG pueda conseguir los objetivos. Vamos a hablar también de estrategias de marketing social. Seguramente tú a lo largo de 2024 vas a lanzar diferentes campañas de sensibilización vinculadas con la captación de fondos y supongo que querrás conocer las mejores prácticas y las mejores recomendaciones para lanzar una campaña multicanal, es decir, en tu página web, en una sección especial en la landing page, a través de redes sociales, por supuesto, tanto a nivel orgánico como pagando, utilizando el email marketing y creando todo tipo una estrategia de contenidos y una estrategia de medios de comunicación para que tu campaña de comunicación y de sensibilización tenga especial relevancia. También vamos a hablar de las técnicas de captación de fondos en función de las características que puede tener tu organización social y esto también es lo que vamos a hablar. También, y esto es algo que ya sabes que me apasiona, todos los avances, todo, es que ocurre cada día hay algo nuevo, de la inteligencia artificial aplicada al tercer sector, pues también lo vamos a ir viendo. Y esta comunidad no solo va dirigida a entidades sociales, ONGs, fundaciones del tercer sector, también va dirigida a consultores y consultoras sociales. ¿Qué quiere decir esto? Son profesionales que a través de sus servicios, pues trabajan con organizaciones del tercer sector, ayudándolas en temas de comunicación, de captación, de asesoramiento, etc. Mi intención es crear una comunidad y poner en contacto tanto a ONGs como a profesionales que trabajan con ONGs y crear una sección que sean ofertas o a lo mejor oportunidades de trabajo y de empleo en la que una ONG que tiene una determinada necesidad pueda encontrar dentro de la comunidad a alguien que le pueda ayudar y asesorar. Pues muy bien, esto es la comunidad que está dentro del plan anual de la escuelita de ONG.com Aparte de las interacciones diarias, mi intención es una vez al mes, la primera sesión la marcaré yo, pero luego la segunda y la tercera y aquí en adelante, pues haremos como un sistema de votaciones mediante encuestas donde las temáticas que más interesen a los miembros y a las personas que están dentro de la comunidad, pues la trataremos una vez al mes. En una sesión de una hora y media, pues hablaremos sobre los retos, los desafíos o las oportunidades de ese tema que se haya propuesto en la comunidad para que entre todas y entre todas pues vamos aprendiendo los unos de los otros. Esto es la comunidad, pero no te olvides que con el plan anual tienes acceso durante todo un año a 50 cursos a día de hoy. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que tú puedes hacer absolutamente todas las formaciones que tú quieras. Estos cursos ya sabes que van sobre voluntariado, comunicación, captación de fondos, planificación estratégica, gestión, manejo de equipos, marketing aplicado a causas sociales. Hay cursos que voy a renovar porque temas de comunicación siempre van surgiendo novedades. Hay cursos que están perfectos porque a nivel estratégico tienes que tener unas bases y estas bases no van a cambiar. Y durante el 2024 también iré añadiendo nuevos cursos y nuevas formaciones. Esto está genial, pero aquí viene ahora, digamos, la oferta, la promoción Black Friday. Y es que todas las personas que se inscriban de hoy en adelante, hoy que estamos a día 20 de noviembre hasta el 30 de noviembre, hasta las 23.59 hora española, van a tener solo con el plan anual una asesoría de una hora personalizada para que lo puedan utilizar durante todo el 2004. Y esta asesoría podemos hablar tanto con todos tus integrantes de tu entidad social o puede ser una asesoría uno a uno. Y me puedes preguntar cómo resolver cualquier tipo de problema que esté relacionada con lo que tratamos, con las áreas, con las esferas que tratamos en la escuelita ONG, que son catación de fondos, comunicación y planificación estratégica. Entonces te voy a decir que 50 cursos, más acceso de comunidad, más sesiones grupales mensuales, más una hora de asesoría es un único pago de 150 euros al año. Es un único pago y te olvidas. Y ahora tú me estás diciendo Ok, José, es interesante la oferta. ¿Qué pasa con las personas que ya están dentro de la escuelita de ONG y tienen el plan anual? Las personas que ya han adquirido el plan anual con anterioridad tendrán acceso a esta comunidad también. Porque si una cosa he aprendido y es que en las promociones tú no puedes lanzar estrategias efectivas o sea, atractivas para atraer a gente nueva y olvidarte a las personas que ya están dentro porque hay que fidelizar y hay que cuidar bien a la gente que ha apostado por la escuelita de ONG. Así que las personas que están dentro con el plan anual tendrán acceso también a esta comunidad. Y cuando renueven su suscripción anual, si es que la quieren renovar, el día de la renovación podrán disfrutar de esta asesoría totalmente personalizada de una hora para su entidad social. ¿Sí? Otra pregunta que seguramente te estarás haciendo. Yo ya estoy inscrito en la escuelita de ONG pero de forma mensual. Si has inscrito mes a mes a la escuelita de ONG, esta es tu oportunidad de pasarte al plan anual. ¿Por qué? Porque te vas a ahorrar en primer lugar dinero. Te vas a ahorrar 30 euros al año si adquieres el plan anual. Con el plan anual tienes acceso a comunidad. Con el plan mensual no tienes acceso. Pero te voy a explicar el motivo y seguramente lo vas a entender. Una comunidad, el reto, o sea, el objetivo de una comunidad es crear relaciones a largo plazo. Y para ello necesito que las personas están un mínimo tiempo interactuando y están formándose con la escuelita de ONG y tienen intención de crear relaciones y entablar incluso amistades con los integrantes de la escuelita de ONG en la comunidad que vamos a crear. ¿Qué ocurre con un plan mensual? Que una persona puede estar un mes o dos meses y luego darse de baja o luego a lo mejor fallarle la tarjeta del crédito, cosa que puede pasar también. Y esa persona ya no tendría acceso a la comunidad. Entonces yo no quiero una comunidad que vaya entrando gente, que vaya saliendo gente constantemente. Como si es lo que sucede con las suscripciones mensuales. Yo quiero personas comprometidas que me digan mira, de noviembre de 2023 hasta noviembre de 2024 adquiere un compromiso y me voy a ir formando con los cursos de la escuelita de ONG. Voy a estar al día totalmente actualizado de todas las novedades del tercer sector, todas las novedades de captación de fondos, de comunicación, de marketing social y voy a estar con un grupo de personas, con un grupo de ONGs y también con un grupo de consultores sociales para que me ayuden a crecer tanto a nivel personal como profesional. Por eso la comunidad está incluida dentro del plan anual pero no está incluida dentro del plan mensual. Sinceramente yo veo que esta es una oportunidad que no se va a volver a repetir. No estoy hablando de la comunidad, estoy hablando del tema de las asesorías personalizadas porque requieren tiempo por supuesto tengo tiempo para hablar con estas personas, con estas entidades, asesorarlas, etcétera, etcétera. Yo también tengo otro tipo de asuntos y compromisos con entidades sociales de Barcelona que por cierto si estás viendo el vídeo en YouTube estás viendo que me da el sol en la cara a pesar de que es noviembre y hace un día fantástico. Entonces tiempo es algo muy valioso en mi trabajo en mi profesión por lo que es una promoción súper reducida que después del 30 de noviembre a las 23.59 cualquier persona que entre con el plan anual sí que va a tener acceso a la comunidad pero no va a tener acceso a la hora personalizada totalmente gratuita que puede utilizar con las personas que quiera de su entidad social. Así que esta es la oferta esta es la promoción de este año de Black Friday no voy a bajar precios en la escuelita ONG una cosa tienes que tener clara no me gusta esta estrategia de bajar precios tan solo pueden subir así que toma la decisión que tengas que tomar pero esta es mi oferta mi promoción y espero que resulte interesante y te espero ver dentro de la comunidad así que muchas gracias por prestar atención y nos vemos en los próximos episodios de lasculita ONG punto com hasta luego